Terrible, así se queda en ese partido Cristian Zolaica 1-2 sacando Se enfrenta a Gaby Moreira Por la final de este torneo de la octava categoría De San Petersburgo 15-0 arriba Tras el errar la pelota que queda en la red De Gaby Aquí también Lleva buen tenis Listo jugando a algún catadores Aventoso Deja salir muy bien este torneo 30-0 arriba Hace alrededor de una hora están jugando Hasta que se va Puedo abrir el fondo por eso Reniego Gris Por eso están ahí la morena Se va 15 centímetros por el costado de la banda de dobles mantiene el saque entonces trata de hacer una nueva pelota en la red de Gaby se va para sacar allá el plano el plano el plano el plano el plano en ese giro el plano El desafío de 14 tuvo un ganador, el desafío de los borrachos. Una brucha más, a ver qué sucede acá. Mete un toque excelente, con esa buena imagen nos despedimos. Y seguimos después con más de las finales.